Quisiera saber cuantas traicioneras existen en este mundo Se cuentan por miles No, no, no Cambien mujeres, cambien Es por su bien Te lo recuerda Rubén Marcelo El amor cuando nos engaña Que herida el corazón Es difícil de curar Cuando es por una traición Mi corazón quedó engañado Tengo el alma destrozado Por culpa de tus engaños Es culpa de tu traición Mi corazón fue engañado Tengo el alma destrozado Por culpa de tus engaños Es culpa de tu traición Por culpa de tus engaños Es culpa de tu traición Yo no sé Porque las mujeres Son traicioneras Ellas no aprendieron Así nacieron El amor cuando nos engaña Que herida el corazón Que herida el corazón Es difícil de curar Cuando es por una traición Cuando es por una traición Mi corazón fue engañado Tengo el alma destrozado Por culpa de tus engaños Es culpa de tu traición Mi corazón fue engaño Mi corazón fue engaño Mi corazón fue engaño Tengo el alma destrozado Tengo el alma destrozado Por culpa de tus engaños Por culpa de tu traición Lleva 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 Oye Mi corazón quedó merido Por culpa de tu traición Acabó con mi ilusión Maldigo a tu amor Mi corazón quedó merido Por culpa de tu traición Acabó con mi ilusión Maldigo a tu amor Para los hermanos Rosa María, Lucía y Luis Rojasmore en Guaral Mira cómo canta Romel Mira cómo canta Romel Te hacen bailar, te hacen gozar Te hacen cherear, te hacen vacilar Toda la noche, toda la noche Tampasitos, chibolitos, bacheritos ¡Eso! 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 ¡Eso!